Un par de reglas. Vamos a tener teléfono ilimitado, lo que no significa que hay que hablar y hablar. No. Me pidieron una banda ancha más rápida, pero no es para que se pasen todo el día en Internet. No. Lo mismo con la tele. 85 canales más 20 en HD. Con la Copa Libertadores y la Liga de Campeones gratis. Lo que no significa que vas a poder ver todos los partidos. Ah, no. Si a mí no me gusta el fútbol. Cámbiate durante marzo a Movistar. Contrata tu trío hogar desde 33.990 pesos y lleva Fox Sports Premium gratis para disfrutar la Copa Libertadores. Movistar. Compartirá la vida es más.